Reportando los precios desde Puerto de la Cruz en Venezuela Bueno, más o menos una empanadita que no es como las argentinas Sino que tiene más masa, mucho menos relleno y está frita Sale entre 100 y 200 bolívares Un kilo de mandarina, 150 bolívares Todo es negociable obviamente Y no sé si es verdad o no Pero a mí la papaya me la vendieron por 250 bolívares El kilo, ¿no? Más o menos una papaya Los precios son más o menos así Sigamos viendo un poco más Estamos con Subway atrás Y las opciones de Subway y McDonald's cuestan McDonald's aproximadamente un dólar y medio en menú Con papas fritas, Coca-Cola, todo Y Subway gira más bien alrededor del dólar Bastante bien para los turistas, de nuevo No así para los venezolanos Acá vemos más uno de los precios de lo que son los planes online Ahora salen unos dólares por mes Lo que es equivalente a dos dólares mensuales Estas son las habitaciones que se consiguen por 4200 bolívares más o menos Para dos personas por ese precio Televisor, placard, aire acondicionado Baño con dos toallas Papel higiénico y unos jaboncitos, agua caliente Bastante bien, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a otro que sale 500 bolívares Que sería medio dólar Si acá pago 4, allá voy a pagar medio por menos servicios Pero también una cabanita con internet y frente a la playa Ya tengo todo listo para poder irme Nos vemos en la playa Este puesto de comida es uno de los típicos que venden panchos de hamburguesa Y la gente se sienta en la calle Sale un pancho aproximadamente de 250 bolos Y una hamburguesa completa con huevo Un poquitito de queso Un poquitito de jamón de carne 600 bolos Muy barato para el turismo Que son 60 centavos de dólar Pero muy caro para el local Que gana, como sueldo mínimo, 11.000 bolos Ese amontonamiento de gente que se ve ahí Es porque llegó el arroz Y están esperando para poder comprar arroz El último número de tu documento es el día que te corresponde Sin embargo, la multitud es grande Subtitulado por Jnkoil